Profe, profe, ¿cómo así que eso es lo que debemos enseñarle a nuestros estudiantes? Hay orientación al logro, ¿me explicas por favor? ¡Hola, clax, cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos a todos! ¡Muy feliz día! Esta semana, y vamos a extendernos un poco más, vamos a trabajar sobre lo que yo considero, y aquí en la comunidad lo vamos a hacer el sábado en un taller, de lo que sí debería tener nuestro estudiante, aparte de las habilidades duras. Las habilidades duras son toda esa técnica, toda esa competencia básica que él tiene para cada una de las asignaturas, pero transversal a ello, en tu vida y en la mía, nos exigen habilidades blandas. Y son muchas, son muchas y aquí vamos a revisar algunas. Para mi pertinencia y para la que nosotros defendemos en cerebrote, estas son algunas de las que te recomendamos que le compartas a tus estudiantes, ¿cierto? Entonces fíjate en algo interesante que tenemos aquí para hoy. Orientación al logro, creo que es la más importante para esta nueva generación que está cambiando. Toda esa orientación al logro es poder tener un objetivo, ir tras de él y cumplirlo, como hacemos nosotros en las clases. Tratamos como sea posible de buscar ese logro. Esa no la tienen nuestros estudiantes para con las clases. Los míos la tienen muy bien para otros elementos, juegos, didácticas, inclusive redes sociales, pero en mis clases el cumplimiento del logro se ha visto disminuido después de que volvimos a semipresencialidad y a presencialidad. ¿Qué estamos haciendo para poder patinar eso, para poder avanzar eso? Cuatro puntos y es lo que te quiero compartir el día de hoy. La orientación al logro es la habilidad blanda que vamos a trabajar. ¿Listo? Esta es una de tantas, vamos a revisar muchas. Y acá en Cerebrote te decimos, primero, necesitamos llamar su atención. ¿Cómo se llama la atención de un estudiante cuando habitualmente están acostumbrados a mil cosas? Estrategia didáctica. Estrategia didáctica. Ya lo vimos acá. Si tienes alguna duda no la dejas. Hay que empezar por estrategias didácticas. Tenemos que pensar cómo mi estudiante, cómo mi estudiante se motiva inicialmente. Lo decía el maestro César en el taller del sábado. Sin llegar a ser los payasos sí o sí tenemos que motivarlo para poderlo tener. Y mantener su atención es el otro elemento. Yo le digo, por lo general, por proyectos funciona bien. ¿Cierto? Pero también hay casos y otras herramientas que también se llaman estrategias metodológicas o estrategias didácticas. También es una estrategia. Lo hemos visto acá. ¿Sí? Todo esto lo vamos a tener en el taller del sábado. Si quieres, vienes y lo vamos mirando. Totalmente gratis. ¿Cómo mantengo la atención? Entonces, yo le llamo la atención, pero el problema está en que no se la mantengo. Ellos inicialmente arrancan bien, pero no consiguen el objetivo porque se pierde la atención con facilidad. Tanto así que los diagnósticos de TDA, de Trastorno de Déficit de Atención van en aumento. No sé, no soy psicólogo si eso esté o no esté relacionado a lo que estamos haciendo, pero estoy seguro que cuando ellos pierden la atención muy fácil es porque le perdieron el gusto al elemento. Entonces, en esta estratégica es muy bueno decirles que les gusta. Y créanme, profes, va a ser complejo, pero después de que identificamos qué les gusta, van a mantener su atención con nosotros. Hay que tener en cuenta algo supremamente interesante. Nunca antes yo había vivido el tiempo de tantísimo valor para mis estudiantes. Es tan complejo que cuando me demoro un poquitico más, no les sirve. El tiempo es, mejor dicho, yo ayer les decía a los más grandecitos, no hay palabra más feliz en la vida para ustedes acá en la institución. Que yo les diga, listo chicos, terminamos. Esa es la magia, salen corriendo, recogen sus bolsos, dejan los termos. Es una alegría para ellos volver a estar con ellos mismos, no estar en clase para muchos. Otros lo disfrutan muchísimo, pero el tiempo se ha convertido en un valor importantísimo y creo que es de los mayores aprendizajes que nos ha dejado estos dos años de cambio. Y la más importante de todas, ¿para qué le sirve a ese estudiante lo que está haciendo acá? Esto se llama aprendizaje significativo y vamos a hacer un taller más adelante de eso, todavía no porque es muy grande. Pero piensa que si a él no le sirve para nada lo que usted le está explicando, lo que usted está haciendo, lo que usted cree que sí le debe servir, él no lo va a terminar. Es tan sencillo como de que él puede concentrarse jugando meses completos un videojuego hasta coronarlo, hasta pasarlo. Pero si en este momento mi asignatura no le sirve, si lo que yo estoy diciendo ahorita no te interesa, no vas a cumplir el objetivo de llegar hasta el final. Entonces la orientación al logro, llamamos la atención, mantenemos su atención, tratamos de que el tiempo sea ese factor importantísimo en el que no nos perdamos y le damos un para qué sirve. Todo esto transversalizado a un objetivo. Entonces todo este cuento de acá, que lo tenemos claro, debe llevar sí o sí un objetivo y ese objetivo por lo general no es claro. Al menos en mis clases pasa así. ¿Cuál es el objetivo de mi clase? A veces es la competencia, a veces no es la competencia, a veces puede ser el logro. Inclusive en muchos sistemas educativos como el nuestro anteriormente se llamaba logros. ¿Cuál es ese objetivo que busco con esa clase o con esa serie de clases? El objetivo nuestro ahorita es compartirte lo que con mucho tiempo hemos venido evidenciando que probablemente no están teniendo nuestros estudiantes. Orientación al logro, problemas comunicativos, inclusive interacción me está costando, pero poco a poco lo vamos a ir desglosando. Yo soy Luis Fernando Botero, y yo soy Clark, gracias profe. Y aquí en Cerebrote vamos a seguir avanzando en esto, lo que consideramos que sí o sí los profes debemos compartir a nuestros estudiantes. Habilidades blandas en Cerebrote y este sábado aquí en la descripción te dejo el taller totalmente gratis. Ven y hablamos, ¿qué consideras tú que se nos quedó por fuera? Yo soy Luis Fernando, hasta pronto, somos Cerebrote.